La Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones denunció que la Dirección General de Impuestos Internos y Proconsumidor realizaron supuestos actos de persecución contra el comercio. Asimismo, se mostraron preocupados por las alzas en los productos de primera necesidad en el país. Otro agravante es que las instituciones estatales les ponen como condición para su apertura el pago de multas monstruosas que los afectados no tienen forma de resolver. El hecho de que el precio de la unidad de plátanos pase de 10 a 20 pesos y la libra de papa de 15 a 30 pesos la libra es otro duro golpe para la población del país. FENACODEP deploró también el cierre de negocios de parte de las autoridades por tiempo prolongado.